Si así sea tú piensas tratarme no acepto, no, no, no Que me subas y luego me bajes no acepto, no, 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 no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje pa' ser tu mariol Que me quieres pa' luego dejarme no acepto, no, no, no Que me tires si quieres usarme no acepto, no, 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 no Si tienes un bolas de mal ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Tres son muchos panones sobre la cama O sobre él, o sobre los dos, tienes de demás Decídelo, porque tres es un mal número para el que ama Si así es que tú piensas tratarme no acepto, no, no, no Que me subas y luego me bajes no acepto, no, 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 no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje pa' ser tu mariol Que me quieres pa' luego dejarme no acepto, no, no, no Que me tires si quieres usarme no acepto, no, 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 no Si tienes un bolas de mal ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Son muchos panones sobre la cama O sobre él, o sobre los dos, tienes de demás Decídelo, es un mal número para el que ama O te tiene él, o te tengo yo, tienes de demás Decídelo, piénsalo Sigue, 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 sígale Y seguimos con palma arriba Esa manito en la sala Vamos, vamos, vamos Arriba, 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 arriba Vamos Oye Más que ella tú Fue quien me devolvió a la vida Curando todas mis heridas Más que ella tú Más que ella tú Que con amor me dio su mano Vibrándome así del fracaso Más que ella tú Más que ella tú Eres mi ilusión Más que ella tú Eres mi ilusión Porque ella no cuidó mi vida No quiso quererme y amarme Más que ella no trae cariño Ni dulzura al abrazarme Más que ella tú Más que ella tú me das La ternura y la bondad Tú me cenas de pasión Te robas mi corazón Más que ella tú Me das Toda la felicidad Que ella no existe para mí Solo ahora pienso en ti Más que ella tú 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 Porque ella no cuidó mi vida No quiso quererme y amarme Porque ella no tenía cariño Ni dulzura al abrazarme Más que ella tú Más que ella tú Más que ella tú Me das La ternura y la bondad Tú me cenas de pasión Te robas mi corazón Más que ella tú Tú me das Más que ella tú Más que ella tú Más que ella Más que ella tú Más que ella tú Me das La 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 ira Hay niña que te escondes todo el día Hay niña que te quieres escapar Detrás de la portina yo sé que tú me miras Hay niña no te hagas esperar Hay niña que te escondes cuando pasas Hay niña que te quieres escapar Hay niña yo te amo, hay niña yo te extraño Hay niña yo te tengo que atrapar Pero niña tú no sabes que yo Estoy muriendo, muriendo por vos Pero niña dime qué estás haciendo Estás muriendo, mi pobre corazón Pero niña dime qué estás haciendo Estás muriendo, mi pobre corazón Imagínate que vivo con vos Imagínate que soy todo parado Imagínate que te doy mi vida, que te doy mi amor Imagínate que te beso amor Imagínate que te acaricio amor Imagínate que te doy mi vida, que te doy mi calor Imagínate que te doy mi amor Imagínate que yo soy tu hombre y tú mi mujer Que cada noche yo te doy mi vida, yo te doy mi ser Imagínate que te doy mi amor Y tú mi mujer Que cada noche yo te doy mi vida, yo te doy mi ser Y yo te doy mi vida, que te doy mi vida, yo 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 te do Ella mintió y me engañó, pues se pensó que le creía, que le creía Y se marchó solo tener, no sé qué hacer con sus recuerdos No quiero pensar que pronto otro amor me haga llorar Sufrir de nuevo, sufrir de nuevo Y se marchó, se debo mi amor, se debo mi piel, me dejó la piel Y se fue con él, triste atardecer, hoy mi vida es Y se marchó, se debo mi amor, se debo mi piel, me dejó la piel Y se fue con él, triste atardecer, hoy mi vida es Y arriba, arriba, la palma Palma, pal, pal, palma Por casualidad, que no la encontré A continuación, tropecé conmigo y mucho mi amor Un año después, por casualidad, juntos caminamos en la mano, no somos tres Por casualidad, si la más y sí, por casualidad, ella me ama a mí Por casualidad, si la más y sí, por casualidad, ella me ama a mí Y ya está Ahora, gente deael, fuerte, ya me dais Y esto se baila, fuerte, vamos Para estilo, hola, piquito, el pelado, la calera Por casualidad se llama Sisi, por casualidad ella me ama a mí Por casualidad se llama Sisi, por casualidad ella me ama a mí Hoy dejé la puerta abierta para verse algún ladrón A promesaron la oferta y se llevaba tu corazón Ese amor que no sirve ni siquiera para nada Salvo ver por la mañana te encontré en la habitación No te quieres ni regalada, regalada y regalada No te quieres ni ver por nada, regalada y regalada No te quieres ni regalada, regalada y regalada Aunque venga la puerta abierta ni regalada ni regalada No te quieres ni regalada, regalada y regalada No te quieres ni llevar por nada, regalada y regalada No te quieres ni regalada, regalada y regalada Aunque venga la puerta abierta ni regalada te llevará ¡Vamos! ¡Vamos Ale! ¡Ahí! ¡Fuera la razón! ¡Fuera el aplauso! ¡Fuera el aplauso!